En las últimas horas vienen llegando noticias espeluznantes acerca de inmensos incendios sobre la faz de la tierra. Hace unos días fue noticia el incendio que se propagó en forma voraz en la Gran Canaria, donde arrasó con cientos de hectáreas y que llevó a auxiliar a muchas familias y puso en peligro extremo un parque nacional. Antes había sido California, también Canadá, Grecia, en fin, diferentes lugares, diferentes áreas geográficas, pero siempre el avance incontenible de las llamas. En algunos casos por la sequía, por el incremento de la temperatura y el cambio climático, otros por desidia o negligencia humana, y en otras ocasiones, muchas, por intereses espurios y económicos, también humanos. Ahora el desastre parece un mayor, de otra magnitud. Hablamos del Amazonas, el gran pulmón del mundo, que si bien hace décadas viene soportando el ritmo implacable de la ambición por conquistar nuevas tierras para la actividad agropecuaria, por ejemplo, ahora el escenario se ha intensificado porque los focos de incendio prácticamente se han duplicado en solo un año. Se trata de zonas alejadas, intangibles, en algunos casos y jurisdicciones que involucran a más de un país. Bolivia está en emergencia, Perú en alerta, Brasil está conmocionado por el tema, la Argentina ha ofrecido ayuda, y el mundo está de tupefacto por el peligro que estos incendios reflejan. No solo estamos perdiendo flora y fauna, diversidad, y arrastrando la marginalidad a pequeñas poblaciones, estamos hipotecando el futuro, nuestro futuro. Se ha encendido una alerta roja, como nunca, para la sustentabilidad del planeta. Es hora de actuar, todos. No basta con repetir como si fuera una canción que nosotros no comenzamos el fuego. ¡Gracias!